¿Qué aprendieron de Legna? El video que nos dio, o sea, cuando terminó el video te sentías como que hubieras podido prospectar al que fuera, o sea, Legna ya te estás viendo, y eso no es un carácter de personalidad, es un carácter de creencia, o sea, todas las personas exitosas en el mundo siempre están trabajando a aumentar su creencia en ellos, los productos o servicios que representan, la compañía y la industria en la que labora, y eso no es difícil, o sea, pero es algo que se tiene que hacer a diario, como el ejercicio, o dormir bien, o tomar mucha agua, que son costumbres que tú sabes, que a corto, mediano y largo plazo siempre están trabajando a tu favor, y en ese sentido, pues, siempre mantengan ese video en mente, porque cuando ella habla, ya la ven, que cuando ella habla de Bima, la pasión esa es contagiosa, pero eso, o sea, no tienes que tener esa, yo no tengo esa personalidad, pero si la gente lo que quiere sentir de ti es que crees en lo que estás hablando, entonces ya lo demás es seguimiento, la misma manera que ya yo tengo quizás una lista de productos que consumo regularmente, pues nosotros queremos llegar, ser parte de la vida de un grupo grande de personas, y eso nos va a dar, o sea, mientras más estudiamos, obviamente aprendemos muchísimo de Alexander, y entonces lo demás es la parte empresarial, que es una diferencia bien grande, Mike Steve y yo tuvimos la suerte de poder observar de cerca dos de los grupos empresariales más prominentes del planeta, y fue bien interesante porque en el 2004 yo recibí una llamada de un amigo mío diciendo, estoy buscando inversionistas para una compañera, y decidí entrar, pusimos cien mil dólares para empezar, y el recogió de varias amistades, también recogió, terminó recogiendo los dos millones de dólares, y el primer concepto que a él se le había ocurrido fue un desastre, en papel se veía espectacular, pero, de que yo parecía un avión en picada, y decía, wow, y entonces pues hicieron unos ajustes, por mejor que se veía en papeles, dicen, o sea, el mercado o no está listo para él, o no tuvo aceptación, y entonces se reinventaron rápidamente, volvieron a, necesitaban más dinero, volvimos a ponerle, ahí, eso fue fe ciega, y eso fue tirando topos, y que tú decías, Dios mío, y a que sal, y aprender de él, y todo lo que oye por ahí, y entonces, gracias a Dios, la segunda vez, pues el avión ya dejó de ir en picada, se estabilizó y empezó a despegar, pero cuál fue la clave, y aquí es que vamos a hablar de lo que es, o sea, un patrón de estrategia y de conducta que hace una diferencia enorme, nosotros, en aquel reinvento, ok, se nos presenta un grupito de Florida, y vienen y nos dicen, nos gusta lo que estamos viendo, lo que ustedes ofrecen, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, no nos llamen para nada, solo observen los números, y dicen, wow, que conversación más rara, porque así siempre vamos a trabajar en equipo, necesitamos apoyo de ustedes, era todo el contrario, entonces, el primer mes, igual que cualquier otro grupo, igual, la gerencia, la gente era bla bla bla, pero mientras pasaba el tiempo, esas pequeñas diferencias que hacía ese grupo, si lo comparabas con los otros grupos que había en la compañía, empezaron poco a poco a separar ese grupo de los demás grupos, a los 12 meses, la compañía había vendido 30 millones de dólares, desde la silla empezó a ir así, ese grupo era responsable por el 90% de esos 30 millones, el segundo año, 167 millones, el tercer año, 600 millones, el cuarto año, 830, el quinto año, 927 millones de dólares, y ese grupo siguió siendo responsable por la mayor parte de ese volumen, y esa es la diferencia, o sea, el sistema, lo que es el sistema, una serie de estrategias bien específicas, por lo que está implementando Steve y Mike, eso es lo que produce, y entonces, ese grupito, fue bien interesante, porque tú los veías juntos, y yo nunca había visto esto, en un grupo bastante grande de personas, todo, hubo uno que le gustó, había unas casas en un lago en Carolina del Norte, bastante grande, y las casas pues no eran baratas, pues todo el grupo compró casas en el lago, entonces todo el grupo, hubo uno que le dio fibra de motor, y todo el grupo fue al dealer de la Jardia y compró el motor, entonces, uno quería un Mercedes, todo el grupo fue a la Mercedes que se dejó comprar, y yo, wow, obviamente, siempre que los veía, de aquí a aquí, ¡wey! aquellos tipos eran felices, no por lo material, lo material es sumamente divertido, pero eran felices porque también tocaron la parte de desarrollo personal, ellos, ellos ya sabían, tenían ultra claro, que primero había que ser, para después hacer, y entonces no eran afogantes, ni yo, 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 uno veía como una disciplina empresarial que parecía al ejército de Estados Unidos, pero tenía un ejército empresarial, aquellos tipos no lo dejaban, tú le preguntabas cualquier cosa, y aquí es que tú te das cuenta la diferencia entre alguien que le gusta sacar, dar consejos sacándosela de la manga, y alguien que realmente te están dando consejos a base de principios universales del éxito, tú le hacías una pregunta de lo que fuera relacionado a este negocio, y cómo es que estás teniendo tanto éxito, y mira el reto que yo estoy teniendo, y te decían en qué libro estaba la contestación, eso está en cómo era el amigo, influenciar a las personas, eso que me estás preguntando está en el tercer capítulo, de piensa y hace rico, de Napoleón mismo, eso está en el rinoceronte, eso está en, había un libro que se llamaba, ahorcado por la lengua, y entonces pues también cuando había un problema, de que alguien dijo, y después resultó que eso formaba un jebolú de desunión, y de pesadez, y de división a veces hasta permanente, eso está encolgado por la lengua, y parece que ese era el libro como que, de los dos libros que más importancia le he dado, pero bien, bien, bien interesante, así que ustedes, o sea, sí, yo sé que quizás el concepto, como Mike y yo lo vimos de cerca, y vimos lo posible que era, y vimos mucha gente que no era de esa forma de pensar, ni jamás habían obtenido resultados parecidos, se unieron a ese grupo, pero cuando te digo se unieron a ese grupo, se unieron mentalmente porque empezaron a leer, y entonces empezaron a ejecutar, ejecutar es que mientras aprendían, mientras leían, mientras hacían, mientras sembraban esos pensamientos que cambian vida, porque lo único que va a cambiar tu vida es tu forma de pensar, si tú cambias tu forma de pensar a una forma empresarial, tú vas a caminar en dirección a aquella gente, y eso siempre tenganlo en mente, porque eso, o sea, yo ahora mismo, esta semana, dos conversaciones bien interesantes, con gente empresaria, y antes de eso, yo les decía, déjame ver qué pensamiento encuentro que me pueda ayudar a comenzar esa conversación, que se sienta fresca, innovadora, no traté de agajar de mi experiencia pasada, tenía el Bloomberg Channel siempre prendido, haciendo multitasking, y entonces estaba leyendo, escribiendo en el internet, o sea, business philosophy, y muestra, o sea, cosas que, por ejemplo, ustedes saben que es Mark Zuckerberg, el fundador y el creador de Facebook, un muchacho jojo, él le tocó dar una conferencia en China, ¿ok? y qué sucede con todos los americanos que van alrededor del mundo, con todas las personas que van alrededor del mundo, se aprenden una o dos oraciones en el idioma, la vuelvan ahí, la dicen, ¡ah, qué gracioso! y después hablan el idioma que conocen, él se paró, todo el mundo le dijo, ¡ah, qué viene! pero nada, es una persona que todo el mundo le interesa saber qué va a decir, porque es uno de los mejores pensadores de negocios, y tiene uno de los negocios más efectivos, más grandes del mundo, y es un nene, y el muchacho dio la conferencia entera en mandarín, o sea, para tú aprender mandarín al nivel de ir a los chinos, a China, y dar una conferencia de media hora en mandarín, y después preguntas y respuestas totalmente en mandarín, sin decir ni una palabra de inglés, tú tuviste que meterte de babla vieja por tres meses, dentro de las ardillas, porque, imagínate, un idioma bien difícil, un idioma que no es fácil, pero hizo ese sacrificio, y yo te garantizo que la compañía que no es China, que mejor penetración va a tener en el mercado chino, va a ser fuerte, porque los chinos van a agradecer, ese tipo hizo ese esfuerzo, por ayudar, por establecer ese enlace, con los chinos, aparte de tener un mercado muy grande del planeta, y no lo va a dejar de ser, o sea, él se dio la tarea de conocer la cultura china, más que cualquier otro ejecutivo o gobierno de negocio que hay en el planeta, entonces nosotros, quizás nos tiene que llegar a esos extremos, pero ya viste, lo que uno de los hombres más ricos del mundo, estaba dispuesto a hacer, para seguir expandiendo horizontes, entonces cuando tú decidas, podrás hacer esto, deja ver que hago, déjame llamar a los muchachos, a ver que se nos ocurre como equipo, sabes, tú sabes que hay gente que, sabes, no hay fin en lo que tú puedes hacer, o cómo te puedes preparar, o cuán efectivo puedes ser, eso no hay fin de eso, ya es cuestión de tú, de ahorita, que llegues a tu casa, tú, o sea, te metes al internet, los libros ya, todos estos libros que yo, que todo el mundo está leyendo tan gratis, en PDF, o sea, que no lo tienes que comprar, o sea, y entonces, darte cuenta, son boberías que tú dices, wow, o sea, se hizo un estudio, y la persona promedio gasta 700, 800 dólares al año, para la parte fuera de su cabeza, en recortes, shampoo, navaja de afeitar, crema de afeitar, crema para la cara, pero cuando te hablan de leer un libro, que es para dentro de la cabeza, en un seminario, asociarte con personas de éxito, en actividades como esta, a veces lo piensas, te cuesta trabajo, cuánto cuesta eso, y entonces, por eso, como que, ahí puedes empezar a ver, oye, porque es que la mayoría de la gente, en el mundo, está debajo del agua, porque no se han enfocado en lo que realmente importa, o sea, si estamos en un grupo, y es un grupo que todo el mundo está pegándose y mirándose en el espejo, y hay alguien que está leyendo, yo me voy a acercar a la persona que está leyendo, a ver, pero si está leyendo TV guía, pero si está leyendo un libro que yo sepa que es desarrollo personal, yo digo, ahí hay una persona que a mí me interesa conocerme, porque esta persona está aprendiendo y desarrollándose, algo tiene que ofrecer, algo tiene que ofrecer que yo sé que me va a beneficiar a mí, aunque sea a mí, como amigo, como profesional, de alguna manera, se forma una dinámica bien, bien productiva, que tengan en su mente, saben, este seminario mensual, por ejemplo, yo no me lo pierdo, el día que uno me deja aquí, es que estoy en Estados Unidos o estoy muerto, busca las esquemas, pero, pero es así, y mi esposa es de la misma manera, nosotros todos los días, es que puedo aprender, es que puedo aprender, y en las conversaciones, las conversaciones que tuve esta semana, con una gente en Estados Unidos, y yo buscando pensamientos y direcciones diferentes, y que puedo aportar en ese conference call, que sea innovador, que quizás ellos no han oído todavía, o sea, porque entonces, y en una de las conversaciones, no es que lo logres en todas, pero en una conversación, después otra persona me dijo, oye, Fulano ya estaba citando un comentario que tu hiciste, pero uno se prepara para eso, yo no estaba, bueno, vamos a hacer la cosa, a ver que pasa, o a ver que sale, si, en muchas ocasiones, o sea, hay cosas inesperadas que puede sorprender a la gente positivamente, pero eso es todo parte de un libro, porque cuando yo estoy leyendo comentarios, estoy oyendo conferencias en YouTube, eso está genial, ahí está todo el mundo, o sea, las mejores mentes del planeta, ya no hay secreto, te lo dicen todos, están ahí, y eso es uno de los momentos de más orgullo para las personas brillantes, les encanta, les encanta, les encanta, les encanta, es decir, que voy a dar el máximo en ese video, porque el ego se le satisface cuando tú ves muchos views, o sea, cuando una persona da una conferencia intelectual y ve 100 mil, 200 mil, un millón, dos millones de views, o sea, esa persona dice, wow, yo sé que impacté muchas vidas, de forma positiva, y entonces, en vez de ver los retos del planeta, con unos retos que no hay forma de resolverlos, empiezas a mirarlos de forma a todo lo contrario, y todos los retos se convierten en qué, en oportunidades, y ahí la vida tuya cambió para siempre, y entonces, sí, como la parte superficial, pero sumamente divertida, pues entonces, en un momento dado, también viviremos aquella experiencia como los rivalitos que nosotros mismos de Florida, que todos compraban casas en el lado, juntos, todos iban al dealer de Jardis juntos, todos iban al dealer de Jardis juntos, que es una posibilidad, pero, de verdad, que nosotros los felicitamos y los admiramos, porque se lo ganaron, no fue que se pegaron la lotería, y eso es algo que esta industria nos dio, de poder observar de cerca, y realmente, tú sabes, a nosotros nos ha dado unas almas, y una forma de pensar que también vamos a comparar, hemos compartido con los hijos, y vamos a compartir con los nietos, y ahora mismo, o sea, los hijos míos que están en Los Ángeles, siempre me dicen lo mismo, mira papi, lo que aprendimos en red, lo que tú nos decías, lo que aprendimos en tal seminario, y uno es músico, están, o sea, están en autos míos, pero uno es músico, y la otra trabaja en un internado, del programa de la unión de directores de Jardis, y entonces, o sea, hay mucho que hacer, y están trabajando bien duro, pero se dan cuenta que los principios universales del éxito, y la parte de relaciones humanas, y dice, papi es igual en todos los sitios, pero la nena, cuando la aceptaron en ese programa, que es un programa bien exclusivo, solicitaron sobre seis mil personas, escogieron once, y entonces le dijeron, dame tu dirección, porque, te vamos a mandar libros, para empezar a leer, antes de empezar, el primer libro, el número uno en la lista, era cómo ganar la misma influencia de las personas, aunque yo se lo puse en su cuarto a cada uno, cuando estaba en ese programa, y ahí yo, y dieron, guau papi, mira lo que tú nos decías, entonces de momento, papi no está encabecido, papi tenía razón, papi cogió muchos pibos, y así mismo es, o sea, y nunca es tarde, o sea, yo he visto, los otros días, tengo un amigo, que conozco hace años, que a los 74 años empezó en este negocio, en Red, a los 74 años, tiene 86, y se ha ganado de 74 a 86, sobre 30 millones de dólares, y entonces, las amistades, lo que es pensar diferente, las amistades le dijeron, no seas loco, no empieces a ganar en ese ingreso, porque te quitan el seguro social, y entonces él dijo, no, la meta mía es, que me quiten el seguro social, o sea, que yo gane mucho más que el seguro social, no, pero el seguro social, esa es una de las metas más grandes del puertofiqueño, especialmente cuando eres joven, me dieron el seguro social por incapacidad, pero si yo te veo cogiendo maratones, Jimmy ahora mismo, ahora mismo tiene 86 años, y si tú hablas con él, sientes, jura que estás hablando con lengua, esa energía, esa pasión, ese, bueno, a quien hay que matarlo, vamos a ver, o sea, que más hay ahí afuera, donde tengo que ir, porque él dice, no estoy trabajando, la estoy pasando bien, estoy viajando el mundo, obviamente ya está, tú sabes, el sexo, como dos millones de dólares adelante, y tú la ves con ese hambre de seguir ayudándola a los demás, ya no lo hace tanto para él, o sea, y eso fue bien interesante, por eso, nunca descarte, ah, pero es que, es que yo no fui el primero, o es que, o sea, y empiezas a llegar a conclusiones totalmente incorrectas, para que el que quiere echar para adelante, y empieza hoy, o mañana, igual que el orden, y ya las reglas del juego están, y son bien claras y sencillas, eso es lo bueno, que antes las reglas del juego eran, ah, no te aceptaron en la escuela de medicina, que Dios te coja confesar, o no te aceptaron en la escuela de leyes, o no entraste a Mayagüez, o no te aceptaron en la IUPI, ahora las personas más exitosas que yo he visto, no tienen título universitario, no sacaban buenas notas en la escuela superior, pero en un momento dado, yo no sé qué les pasó, les dio como hambre de superación, y de decir, en la era de la información, yo sé que hay información allá afuera, que ya yo no necesito aquello, no es que, si te aceptan en esos sitios, fenómeno, pero sabe, que eso no es la única alternativa, eso era lo que nos vendían antes, y ahora no, ahora tú puedes llegar lo mejor que tú quieras, sin ningún tipo de título, o... Cuando estábamos en el aeropuerto, recuerda que estábamos hablando, la persona que dijo, es que yo no necesito los promedios más altos, que iban removiendo como el 10% de la plantilla de los empleados para renovar, es que no recuerdo quién era la persona, qué compañía era, que nos estaba diciendo a Mike y a mí, nos está hablando de eso. SpaceX. Es que uno, el... ustedes se acuerdan de la película Iron Man, de Robert Downey Jr., pues el Robert Downey Jr., bueno, no te das cuenta porque quizás no lo conoce físicamente, pero el que él dice que es el verdadero Iron Man en la vida real, que tiene esa mente, es Elon Musk, el dueño de los carros Tesla, de SolarCity y de SpaceX, que es una compañía que hace naves espaciales, y cohetes para enviar al espacio y todo eso. Entonces cuando yo estoy en el avión, que estamos viniendo de la actividad, veo una persona que se me sienta al lado con una t-shirt que dice SpaceX, y yo dije, SpaceX no vende t-shirts. Así que yo creo que me peguen la lotería, porque dicen que es la persona más brillante del planeta Tijano, porque él decide entrar a las industrias que son imposibles entrar, y lo ha hecho tres veces exitosamente. Entonces ahora están los competidores que dicen, Dios quiera que no entre a mi industria, porque aunque no sepa lo que está haciendo, él aprende y lo hace, termina haciendo mejor que tú. Y entonces yo le dije, ¿trabajas para SpaceX? Sí. Y le dije, guau, se me quitó el sueño así. Yo dije, ¿y trabajas con Elon Musk? Y me dijo, dos días en semana. Él está dos días en semana en la fábrica de SpaceX en California, y tres días en semana en Tesla, la de los cajos en California. Una está cerca de San Francisco y la otra está en Los Ángeles. Y yo dije, cuéntame cómo es él. Y empecé a hacerle preguntas y agallarme. Y preguntas y háblame. Y dice, él no le importa la educación que tú tengas, lo que quiere es lógica, y esa iniciativa creativa de convertir problemas en oportunidades. Y obviamente ejecutoria. El vaguito, el que va allí, que ha venido de empresa donde hay uniones. Allí hay un trabajo que sacan. Todo el mundo gana bien, pero trabajamos 16 horas al día. 6 días a la semana. Y hay muchísimos beneficios. Pero tienes que tener la mentalidad de que no vas a trabajar si no estás en una misión. Una misión de la industria automotriz y trabajas para Tesla. En una misión en la industria espacial, que es una industria bien precisa y de mucho pensamiento. Pero fue interesantísimo, ¿no? Dándome cuelga. Cada vez que se callaba, que yo no veía que me dio. Le hacía otra pregunta. Me decía, tengo alguien aquí que... Y entonces al final le dije, le dije, oye, esos días son largos. Y ustedes salen de allí muertos cansados. Sí, sí, sí. Fuera. Y yo le dije, nosotros tenemos... Hay bebidas energéticas. Y está el café espresso. Es la bebida energética de nuestros padres. Pero la mentalidad que represento, que también vengo de una actividad. Porque él estaba en una misión de reclutamiento. Porque se pasan buscando, obviamente, las mujeres. Para ver si se van a trabajar con él. Y yo le dije, la filosofía nosotros de energía es diferente a la que tú encuentras en la calle. Y es una energía a base de nutrición. Y vas a ver una fórmula que te garantizo que no has visto de ningún producto que te has tomado anteriormente. Y entonces le di... Estaba este el panfleto y hay uno más chiquitito. Le di un chiquitito porque tenía como unos estudios científicos del VIRD. Ese mismo. Y entonces le dije, mírate esto. Si quieres, dame tu información de contacto. Para entonces yo mandarte algo por email. Y si me lo permites, te puedo enviar unas muestras. Y entonces me dio su tarjeta. ¿Cómo está la tarjeta? A mirar aquí. A mirar aquí. A mirar aquí. A mirar aquí. Entonces, Philip Wilson. Fluence engineer. Y la dirección del sitio me dijo, no, envíamelo aquí, al hombre mío. One Rocket Road. En el cajetero del cuete. En Hawthorne, California. Y entonces ya le envié la muestra. Y con un email. No me ha contestado todavía. Lo voy a llamar por teléfono porque lo tengo aquí. Va a decir, te llegaron. Dime qué pienso. Y entonces le escribí a Vicky y le dije, Vicky, si esto funciona. Y a ellos les gusta el producto, quizás podemos terminar siendo la bebida oficial de Spacer. Vicky me puso, wow, this is crazy. Pero nada, se sienta la gente al lado tuyo y ellos tienen quizás una vida interesantísima. Y tienen acceso a personas que son privilegiadas. Y, pero hey, tú también tienes algo que ofrecerle. También de la cual él se dio cuenta que yo estaba bien orgulloso de lo que yo estaba ofreciendo. Y que estaba claro de que probablemente le iba a poner algo en las manos a él. Que él no había visto anteriormente y que él iba a hacer de beneficio. Pero esa dinámica es porque nosotros estábamos en Virginia haciendo qué? Educándonos. Esa educación contigo. Nos pasamos súper bien. Nos divertimos muchísimo. Pero en todo momento era aumentando nuestra creencia en nosotros, en los productos, en la industria y en la compañía. Y si esa creencia, no importa lo que tú hagas en la vida. Si esa creencia está 8, 9 y 10 en esas cuatro categorías y eso está en tus manos, o está en 1, 2 y 3, en 1, 2 y 3, no te tomas los productos ni tú. O sea, pero si ya estás en 8, 9 y 10, tú sabes, tú vas a ser beneficiario del producto y no hay quien se te pague al frente. O sea, tú vas a tener un negocio súper exitoso en lo que tú decidas hacer. Así que gracias por todo y buenas tardes.